Todavía no me ha explicado qué pasó. Mire, no me apetece hablar de eso. Hubo disparos. Es todo lo que recuerdo. ¿Disparos? ¿Dispararon a Berner? ¿Le mató usted? No lo recuerdo. Todo está difuso. Señorita Croft, le recomiendo que vaya a hablar con la policía. Si hubiera querido matar a Berner, lo podría haber hecho en Egipto. Ni usted misma se convence. No voy a perder más tiempo. ¿Tiene el cuaderno? Lo tengo. Por el momento está seguro. Entonces le sugiero que me lo dé ahora. Alguien mató a Berner. Dice que no recuerda exactamente lo que pasó. Puede que la policía tenga razón al sospechar de usted. Pero es que no lo ve. Yo no maté a Berner. Lo mejor es que se vaya, señorita Croft. ¿Me dé el cuaderno? Creo que no. Berner desconfiaba de usted y yo también lo hago. Mademoiselle, ¿qué está haciendo? He decidido que no debo darle el cuaderno y voy a llamar a la policía. Le aviso por respeto a la memoria de Berner. Pero es todo lo que le voy a ayudar. ¡A la mano! 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 ¡Gracias!